Oye, ¿qué pasa el nieto? ¿Por qué hay que hacer el niño con la galele? ¿Ese gui con quien? ¿La pizza? ¿Yo no hay que hacer las cosas? ¿Cómo hacer el niño con el niño con el niño? ¿No? ¿There's always gonna be someone messing your head around? Watching you to see you break. So, don't you let them call you out. Press away the shame and doubt. Remember what you're all about in there. Show them who you are. Show them that you're strong. Show them that you know where you belong. Open up their eyes, force them all to see. Let them know you are and you'll always be unbreakable. 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 Gracias.